Bueno, ya llevamos un par de capítulos ya juntos y creo que es el momento de poder compartir cosas súper importantes, sobre todo en un fin de año, que es un momento de reflexión y de sincerarse. Yo hace un tiempo atrás dejé mi trago y el problema es que no sé dónde lo dejé. ¿Alguien tiene mi trago por ahí o no? ¿Qué va en la mesa? Sí, voy, voy. ¡Amor, el trago! Bueno, hoy día, tragos. Amigos de Foodies, ricos tragos. Siempre a fin de año son los mismos clásicos. Piña con champán o con espumante, golemono. Ahora trago diferentes, divertidos, ricos para comenzar un nuevo año lleno de energía, lleno de alcohol como corresponde. No, no, eso no lo pongan. Lo borran, por favor, lo borran. Vamos, Foodies, a ver los ingredientes. Bueno, para el año nuevo, ¿qué mejor que unos buenos copetes, pero con una buena música? Vamos a buscar acá Spotify, música de bailable, música fiestera, música de esta época. Dispuesto disponible. La verdad es que nunca se mezcla el vino con la sandía porque no comparte la gente. Esa es la razón por la cual nunca se mezcla sandía, vino y haría tostada, que son las cosas que... Porque después de eso, ¡pum! Vamos entonces, sandía. La sandía ya no es la misma. Y ahora cortamos la sandía. Sandía, toda la parte roja. Vino, descorchador, vino, harina tostada, de preferencia siempre adentro, un toque de azúcar flor. Mezclamos bien. ¿Dónde se ve? Viene este truco. ¿Dónde se ve? Naranja. Ok, number one listo. Número dos. Este está muy bueno. Este les va a gustar porque es especial para esta época del año. Es fresquito, vodka, frutas congeladas. Durano, damasco, sandía, frutos rojos, choclo grañado, haba, no. Papas tuquesas. Papas tuquesas. Uvas. Muy importante siempre probar los productos. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Feliz año! ¡Feliz carajo! Entonces, vamos con toda la fruta congelada, vamos con vodka, jugo de naranja, un poquito de agua fría. ¡Listo! Azúcar flor. Vamos por el tercero, vamos por el tercero, vamos por el tercero. Sería albahaca, pisco, un poquito de jugo de piña, me doblé. Menta, bright, hielo. Entonces, hojitas de albahaca, hojitas de menta, rodajas de pepino, pisco. Solo un toque. Y un toque de tres medidas de spray. Revolvemos. Tres alternativas de tragos para poder disfrutarlos este año nuevo, este fin de año. Puede ser junto a la familia, puede ser junto a los amigos, puede ser en la playa, puede ser en el río, puede ser en su casa, en la piscina, en la plaza no, porque se lo van a llevar preso. Así que disfrútela, pero siempre con moderación. Y si les gustaron estos tragos, si les gustaron estos cocteles, suscríbanse a nuestra página, entran a nuestras redes sociales, denos el dedito para arriba haciendo un me gusta. ¿Qué tal amigos foodies? Cada día llega más el verano y con el verano llegan las ensaladitas. Y qué mejor que ser creativo con las ensaladas y utilizar no solamente los típicos productos que están dentro del recetario del hogar. Hoy día garbanzos, puede ser cualquier tipo de legumbre, este funciona muy bien. Puede ser porotos, garbanzos, lentejas, habas, también podrían funcionar para esta receta del día de hoy. Entonces, garbanzos que ya están cocinados o garbanzos de tarro. Por otra parte, tengo pimentón rojo, pimentón amarillo, ají, cebolla picada, morada, choclo que ha sido quemado en el horno, pero también ustedes lo pueden hacer directamente en la sartén. Una sartén, nada de materia grasa, directamente el choclo. Lo doran bien hasta que tomen ese colorcito, le van a dar un sabor un poco tostado, exquisito para esta ensalada. Mezclamos. Ven cómo empieza a aparecer ya colores, texturas. Por otra parte, le vamos a agregar también tomate que le da de frescor. Entonces, el tomate lo cortamos. Está en cuatro, ¿ven? Después vamos, sacamos la parte del medio. Y vamos ahora para el otro cote. Y quedan en cubitos, miren. Seguimos entonces. La santa verde y después le agregamos la ralladura de limón y el jugo de limón. Para el aderezo, un poco de mayo, un toque de mostaza. Vinagre. Este es vinagre de Jerez, pero puede ser un vinagre normal. Vinagre de vino. Un toque de aceite de oliva, una cucharadita de sal. Pimienta. Si a alguien le gusta lo picante picante, le puede agregar también tabasco, si lo desea. Mezclamos primero. Ok. Ralladura de limón o ralladura de lima. Le voy a dar un montón de frescora a esto. Puede ser limón sutil o, en su efecto, lima. O con el dressing. Y mezclamos. Mira qué fantástico. Un trozo de carne que nos quedó, la trasladamos de un viaje, ensalada. Y listo, una ensalada sencilla, fácil, con legumbres que siempre la utilizamos de una manera más casera, más invernal. Acá, frías, unos ricos garbanzos. Vegetales de lo que encuentran en casa, pimentones, cebolla, zanahoria, funciona, ají. Una adereza con un poquito de mayo, mostaza. Una carne que nos quedó de algún asado, alguna carne que hicimos estofada. La servimos fría. Llegar y llevar para llevar a la mesa. Si te gustó este plato, fácil, danos deditos para arriba. Sigue nuestras redes sociales de foodies.cl. Ahí estamos en Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Todo para ustedes. Y si tienes un comentario, escríbenos también. Escríbenos para saber qué te gustaría que hiciéramos en un próximo capítulo de Ahora Ahorra por Foodies. ¡Suscríbete al canal!